Tienes que creer Por años has creído que existe una religión y una conexión con algo divino Por años le has hablado a Dios porque has creído que Él te escucha Por años has creído en tu religión, esa que tus padres te inculcaron con amor Esa que un líder espiritual te mostró y has creído en el Todopoderoso Y todo, todo gracias al poder de las palabras Por años has creído en la persona que te enamoró con sus encantos y con su voz Y por mucho tiempo también les has dicho te amo a los que te rodean Y ellos te creen Y todo gracias al poder de tus palabras A lo largo del tiempo te creíste capaz de enfrentar a la vida Leíste mucho y creciste Y un día creíste que podrías graduarte Alcanzar tus sueños y propósitos Y convertirte en la persona que eres hoy Y todo gracias al poder de tus palabras Te has creído cada piropo, cada comentario positivo Y lo has empleado para mejorar tu autoestima Sí, todo el tiempo te has creído todo Está bien Porque sabes Si crees Es porque somos muy buenos para creer Así somos los seres humanos Lo único malo Es que también puedes creer Que todo está mal Que todo lo malo es una tragedia Que no saldrás adelante Que tienes que crear pánico O ser parte de él Has creído en el miedo Has creído que saltando por encima de los demás Para lograr lo que deseas Está bien Sin importar el juicio de tus hijos De tu familia Y lo más importante El juicio de Dios Pero sabes Al final Dios Dios nos ha dado la oportunidad De libre albedrío Y tú tienes la decisión en tus manos Así que ¿Por qué no crees que todo lo que te pasa Es una lección divina? ¿Por qué no crees que esta es una oportunidad Para ser mejores? Cree todo lo bueno que tienen Los momentos de adversidad Cree que de los infortunios Aprenderás la mejor lección de tu vida Disfruta de la lluvia Aunque se escuchen los relámpagos de la tormenta Sé paciente Perdona Ponte a orar Y sé testigo del poder de la oración No te arrepentirás Vive hoy como estés Con lo que tengas Y no te despegues de Dios Comparte tus sueños Con quienes quieran pensar en grande como tú Sé motivo de inspiración y de confianza Porque en los tiempos difíciles Es cuando verdaderamente Conocemos a Dios Al Dios que rige nuestras vidas Ese que nos habla En cada sonrisa En cada suspiro En cada respirar Porque si crees en la promesa de Dios Cree también Que siempre saldremos adelante ¡Vamos a ir! ¡No te despega la Ooh! Aprenderás el que te veras Cree también